¿Señor? ¿Señor? Mi fiel Escobar Recibiste mi mensaje Sí, señor Y disculpe que no pude unir antes Lo que pasa es que la gente de Jiménez y la de Coraje están por todas partes Desde que me soltaron me vigilan todo el tiempo Pero no se preocupe Jiménez se fue a la capital a buscar refuerzo Y yo hablé con mi gente para que no me joda más No me siguió nadie hasta acá Escobar Te necesito más que nunca ¿Cuándo es conmigo, señor? Esos guachos me sacaron todo Mi rango, mi comisaría Me las van a pagar Acá le traje un vino Espero que le guste Es lo mejor que pude conseguir Por favor Es perfecto También le traje un poco de pan Y la ropa que me pidió Mi escobar Te ganaste un lugar de privilegio En mi nuevo reino Y tengo un encargo para vos Le pedí a Ponzi un favor Y sé que no lo va a cumplir Lo vamos a ayudar a decidirse ¿Qué quieres que haga, señor? Que me traigas a la nena Ya ¡Pipo! Pipo, ¿dónde está tu hermano? Eh, no se va ahora, pero se lo voy a buscar Andá, 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 buscá Andá, hazme el favor ¡Danién! ¡Pase! Vecina Mi amor Mi amor Papá, ¿qué te pasó? ¿Cómo estás? ¡Bien está! ¿Bien? Sí ¿Qué pasa? Tengo una noticia para darte Bueno, después, después me la das No, ahora, ahora es importante No, ahora tengo que hablar con él Bueno, está bien Pero no te vayas sin verme Vamos ¿A qué viniste? ¿Me vas a entregar de una vez por todas a Manuel Costa? ¿Me vas a traicionar de nuevo? ¿A qué viniste? Me selliste a hablar con vos ¿De qué carajo querés hablar? Mecha está en peligro ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Yo tenía razón, Santiago Es Pedro Nos estuvo engañando todo este tiempo ¿Dónde estás cargando? No, no te estoy cargando ¿Pero cómo no voy a estar seguro? El coche en el que se fueron chorreaba sangre ¿Pero vos lo viste? No, no lo vi porque no llegué a tiempo Dame la llave del auto que lo voy a buscar ¡Pipo! ¡Pipo! Dame la llave del auto ¿Eh? Dame la llave del auto No, es que la tiene la muda porque iba a ir para el mercado No, 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 no ¿Qué pasa, Gabriel? ¡Todo lo pasa! ¿Pero por qué te pones así? ¿Dónde está tu padre? ¿No estaba acá? Sí, levantado, Horacio No, estoy bien, estoy bien Me dolió un poco la cabeza Tenés que hacer reposo Ay, por Dios Vení acá Vení acá Vení acá Y claro Vení acá 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 Yo prefiero estar levantado No quiero estar en mi pieza que está destruida ¿Por qué haces todo esto? Ay, no, al diente tiene que cuidar Para mí es peor tenerte cerca Lo haces por lástima, ¿no? No lo hago por lástima Sí, lo haces por lástima No lo hago por lástima Lo hago por vos Por el Horacio que conozco de chiquito El que me venía a buscar a la salida de la escuela Por el hombre que... Del que me enamoré por primera vez Andate Andate, yo puedo estar solo No podés estar solo No podés estar solo, ¿entendés? Lo dejame llevarte al hotel No, 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 no Yo quiero estar solo Andá con coraje ¿Eh? Andá, andá, andá con coraje Anda con tu hija Vamos al hotel Vamos al hotel Te cuida mi madre si no querés verme Pero no te quedes solo acá Déjame ayudarte Papá Hija Papá, te fuiste sin verme Disculpame, pero... Estoy con demasiados problemas Yo sé que vos querés decirme algo Sí Tengo una noticia importante que darte Estoy embarazada, papá En serio Qué feliz me hacés, mi amor Qué feliz Cómo te sentís, chiquita Cómo te sentís Bien Pero me gustaría tanto Tanto que Lautaro estuviese conmigo Mi amor Vos tenés que agradecerle a la vida Que te dio una oportunidad De tener algo de él Yo estoy seguro Que él debe estar muy feliz No sé si voy a poder sola, papá Sí Vas a poder Porque no estás sola, mi amor Tu papá está con vos Y yo te prometo que a mi nieto No le va a faltar Nada Bueno Vamos que ya te llevo a casa No No, yo me voy a quedar con vecina Pero más tarde festejamos Y yo Sí Te quiero, papá Yo también te quiero mucho Mucho, mucho Te venís conmigo Yo también te quiero mucho